Subidas a media sesión en las bolsas europeas y también en nuestro IBEX 35 que registra unas alzas en línea con las de primera hora de la mañana del 2%. Da la sensación de que nuestro selectivo quiere recuperar algo y tratar de salvar este complicado año 2015, aunque lo tiene bastante difícil. De momento alzas del 2% y niveles de 9.600 puntos en el IBEX que para cambiar su aspecto técnico necesitaría recuperar los 9.717 puntos de momento. Este nivel ahora mismo está todavía bastante lejos así que vamos a ver qué es lo que pasa. Se sigue hablando de España, se sigue hablando en los medios internacionales, también hay recomendaciones por parte de expertos nacionales e internacionales y siguen sucediéndose las reacciones, las negociaciones. Lo último es esa reunión entre Sánchez y Rajoy. El líder del PSOE al término de este encuentro ha dicho que va a decir no a Rajoy, porque decir no a Rajoy es decir sí al cambio. Opiniones en general cautelosas y pesimistas en torno a nuestro país, pero hoy encontramos algo fuera de lo normal, un artículo favorable respecto a España de MarketWatch con un título además muy interesante. Dice, sin un gobierno y con el IBEX hundiéndose, España es compra. Dice el artículo que probablemente y seguramente los inversores se están equivocando como otras muchas veces y que ahora mismo no hay que vender en España, sino que hay que aprovechar este momento de incertidumbre política para comprar. ¿Por qué? Pues porque en España se han hecho muchas reformas y porque la recuperación económica que ha registrado dentro de Europa es muy importante. Señala el artículo que una vez que las elecciones estén fuera de escena debería haber ganancias por delante tras el fuerte esfuerzo que se ha hecho en España. Vamos a ver si es verdad y si toma ejemplo un poco los inversores y en general la opinión pública de esta opinión favorable de MarketWatch. de momento ya les decimos impera la cautela y el pesimismo.